78 que soy tan tonto ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Por qué soy tan tonto? Bye Sokes ¿Qué? Capa ¿Qué sokes puso que hay? E They hit them Locate whole things midnight that are to only se is on vafica Voso, I guess Oh, yes. Eh, también le digo a Mario porque no habla Eh, eh, eh ¿Qué pasó? Se convirtió en Super Saiyajin ¿Qué? ¿Lo pasó? Si GG In before, salta y muera el 97 No, se la pasé GG GG Ahora me tengo que pasar más tome Dr открыl Sí Wrimos Gracias.